En este lugar, son bienvenidos a este lugar, amén. ¿Y cómo le dice la iglesia a los amigos? ¿Y qué más le decimos? Porque aquí está el mejor lugar sobre la pared de la tierra. Amén, hermanos. Vamos a ver del libro de Timoteo. Primero de Timoteo. Primero de Timoteo, capítulo 2, y el verso 1. Ya hemos orado, ¿verdad?, por el mensaje. Pero yo quisiera que hicieramos oración de mano porque eso cree que esto no es fácil. Pero primero vamos a leer y después vamos a orar. Amén, hermanos. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Yo leo el rumbo y usted, el 2, se va a estar como alguien. El sol con de todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que saben, en vinencia, para que vivamos en tierra y en resposadamente toda la edad y honestidad. Porque eso fue, amén, hermanos, agradable delante de Dios, nuestro salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos el cual, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo quito a nuestro hermano Jairo, pastor de esta iglesia. Oremos. Bendito y eterno Dios, invocamos tu nombre en esta hora de la noche, porque deseamos oír tu palabra. Habla a nosotros de tal manera que esta palabra impacte nuestros corazones. Usa a los reclamados jubilados para que ellos prediquen con la voluntad de que ellos usan. Y esta palabra corra y sea purificada. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, gracias a los hermanos. Bueno, gracias a los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. A los amigas, la bienvenida nuevamente, realmente nos ponga en su presencia. Y quisiéramos, hermanos, que toda la iglesia en general, déjase con un piso ante Dios. Amén, hermanos. De invitar a los amigos y hablar de los amigos. Y aquí, la Biblia nos enseña algo muy hermoso. El sordo ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todo, los hombres y gloria al Señor. Amén. Ese es un llamado que parte del Señor a la madre iglesia. A usted, hermano y hermana. Que por la gracia de Dios, como dice el hermano Pedro Rosario, soy libre de la esclavitud del pecado, de la inmundicia que hay afuera, de la ignorancia que hay afuera, de la idolatría que hay afuera, y una serie de listas que hay afuera. Por la gracia del Señor, estamos aquí. Amén, hermanos. ¿Cuántos se sienten libres en esta tarde? ¿Cuántos se sienten alegres en esta tarde? ¿Cuántos se sienten contentos en esta tarde? ¿Cuántos se sienten gozosos en esta tarde? Porque Dios te llamó hoy al Señor. A ver, hermanos. Pero si miramos más atrás, ¿quién éramos nosotros? ¿Quién era usted o quién era yo? No valíamos nada. No valíamos un peso. Éramos enemigos de Dios. Estábamos bajo la maldición. Estábamos bajo la vida. No teníamos comunión con Dios, pero alguien nos habló de este glorioso Evangelio. Amén, hermanos. ¿Alguien nos visitó? ¿Alguien tomó rodillas con el Señor? Orando de pronto, de día y de noche, por usted y por mi gloria, el Señor. Porque Dios nos mandó que se hagan oraciones y peticiones por todos los hombres. Es una orden de parte de Dios, querido hermano. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Así que, amigo, permítame decirle que nosotros hay una responsabilidad muy grande por usted. Muy grande. El solo hecho de que usted está aquí nos hace más responsables todavía. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El solo hecho de que usted está escuchando la palabra del Señor y nos hagan visitando. Dios nos está diciendo deben llorar por él. Deben reclamar por este joven porque de pronto vienen con una saluda, con un problema. Pero ustedes tienen la solución. Porque ustedes son representantes míos que la tierra ha visto el Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Por todos los hombres. No importa el estado de las personas. Ay, no, pero ¿qué es la persona? ¿Para qué le vamos a hablar? Eso no tiene necesidad, mire. No hable. Amén, hermanos. Ábrele al vecino que está al lado suyo. Al menos le da un tratado, querido hermano. Amén. Cuando usted va a ver los días en su casa, acuérdese que al lado suyo hay un vecino y que a este lado y que afecta hay varios vecinos que necesitan todo suyo. Amén, hermano. Porque acuérdense, hermano, el ambiente es muy pesado. Acuérdense, el ambiente es pesado, hermano. Usted sabe, hermano, yo no siento la vínula, hermano, que se está desatando afuera. Y usted sabe que un amigo que llegue aquí, hermano, atado de muchas ataduras y que llegue aquí a la iglesia, hermano, no es fácil para él. Pero llega. Porque ellos, muchos de ellos saben que aquí es la solución. Porque te ven, te ven a ti, te ven a mí cantando, gozando de una salvación tan grande y vamos cantando salvos hoy, sí, salvos hoy, aleluya. Pero acuérdense, muchas personas que se están perdiendo, acuérdense, muchas personas que necesitan de esa oración tuya, gloria al Señor. Yo me pregunto, hermano, si toda la iglesia se volcara en la chula y oración por este barrio de la cumbre, algo pasa, algo pasa a día, hermano. Si usted y yo en esta semana nos comprometemos a sacar un día, oye, oye, este mes en toda Colombia, en toda la iglesia en Colombia está haciendo este programa de oración y ayuno. Porque algo va pasando hoy al Señor. Dios sigue haciendo el mismo. Solamente que estén y nos comprometamos con esta misión, gloria al Señor. Hoy es día de misiones, día misionero, pero al tanto de eso, hermano, misiones, hermano, fue la orden que Dios nos dejó. La gran comisión. Amén, hermanos. Misiones no solamente la directiva con el pastor. Misiones usted que quiere ser glorioso, poder de Dios que le ha dado. Esa gloriosa palabra que Dios le ha dado para predicar su palabra. Cuando nosotros no sabíamos, en el medio del alquilerismo que hicimos con hermano Jairo, hermano, orábamos en la calle. La gente nos miraba, pero nosotros en la calle la gente decía, hermano, que tengo esta necesidad, tengo este problema, tengo este enfermerado hoy por menos. Vamos a invocar el nombre del Señor. Aquí, aquí, no importa que la gente lo vea, que estamos invocando al único Dios secreto. Quieres aplauso al Señor en este momento. alabanza alabanza al nombre del Señor en esta noche. Quieres alabanza al Señor en esta noche. Aquí está el Señor, hermano. Aquí está su presencia. Aquí está su santo espíritu, gloria al Señor. Aquí se siente algo especial, gloria al Señor. No solamente la vida condicionable y gracias por el aire, pero hermano, aparte del aire aquí hay algo especial, gloria al Señor. que lleva presencia de Dios en nuestra vida. Y esa presencia, hermano, no nos deja quietos, nos lleva orando, nos lleva pregando. Y por eso, hermano, este año, hermano, que nuestra misión, nuestra misión sea llevar a pensar. Amén. Amén, hermano. Y seguiremos como dice acá, orando. Amén. Gloria al Señor por los reyes, por aquellos presidentes, hermano, que somos que manejan las naciones. Ojimos por ellos. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, Dios nos dirija a llevar esta nación. Amén, hermanos. Amén. Por lo que está en evidencia, para que llegamos quietos solamente en todo el que da honestidad. Dice el Señor, porque este pueblo de agradable delante de Dios fue en el corazón donde Dios se alegra para usted comienza a orar y se le pasa el tiempo, hermano, y cuando usted comienza a orar y orar y orar y Dios como que le mandan los mensajes y el Señor comienza a mandar a orar por aquí, orar por este, orar por los que están allá, por los que están afuera y comienza a orar, hermano, y no, nunca termina de orar por todos, hermano, porque hay muchas, muchas, de que orar por muchas necesidades. hay versiones que se quieren, que quieren enganchar una vez en guerra, pero aquí hay una iglesia que puede orar, puede interceder, puede clavar a decirle Señor, detén tu mano, Señor, de tus jóvenes. Porque cuántas muertes pasan cuando un, cuando un presidente se revela contra otro presidente y no tiene que ver con nadie, caen personas inocentes, caen niños, caen ancianos, caen de todos, hermano, pero nosotros podemos interceder a esas jetas, hermano, cuando usted nos apone en la presencia de Dios, usted puede detener la gloria al Señor. Recuerda, hermano, recuerdo, verdad, hermano, amén, hermano, bendito sea, nombre Señor, ¿por qué? Para que mi mamá quiera desacosar la mente en toda piedad y honestidad, porque él le vuelve a cargarle delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres, oiga esto, querido hermano, yo le pregunto en esta noche, usted quiere que su vecino se salve, amén, 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 usted quiere que su vecino se salve, amén, amén, usted quiere que su mamá y su papá se salven, amén, está llorando por ellos, estoy llorando por ellos, estoy llorando por mi abuelita que tiene 107 años y todavía no se ha arrepentido, pero está llorando por esa abuelita que tiene 107 años y todavía sigue que no, que le dieron que hay en estas cosas, pero usted puede dar por ella para que yo le revele este glorioso mensaje del Señor de salvación, alabanza esta nombre del Señor porque los amigos lo necesitan, los amigos necesitan de tu oración querido hermano, porque hay un, hay un capítulo en Romanos, en el capítulo 10 y mire lo que dice la palabra del Señor, querido hermano, querido amigo, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será santo, pero llega el regalo, llega el pequeño regalo, como pues invocará aquel el cual no ha oído, el cual no ha creído, como creerá en aquel que no ha oído y como oirá sin saber quien le predique, eso no lo digo yo, eso no lo dice el ministro ni la lectiva, lo dice el Señor, lo dice su palabra, por eso amigo de esta noche que está con nosotros, nos honra con su presencia, pero nos hace más responsables sobre ti, porque tenemos que honrar con usted todos los días, porque es una carga que tenemos, como invocarán en aquel del cual no han creído y como creerán en aquel de quien ha oído y como oirá sin haber quien le predique, amén hermano, y como predicarán si no pueden enviar, jamás hasta el nombre de Jesús, será que habrá una responsabilidad hermano en nosotros llorar por los amigos, llorar por ellos, así como ellos y a nosotros también, yo he escuchado el testimonio de nuestro hermano y decía de como Dios lo había rescatado, pero pregúntele a él cuántas personas atrás de él estaban hablando, cuántas personas estaban orando por él, por él, él no llegó a la iglesia de pronto, porque hermano, no es fácil llegar, pero si hay una iglesia, si hay un hermano, si hay una hermana que está orando por este joven Señor, tráelo Señor Señor, convéncelo Señor revela al Señor, trata con el Señor y inquietalo Señor, ¡hasta yo! aquí hemos llegado hermano muchos hemos llegado aquí unilladito porque hay una iglesia amada que está en las manos del Señor el Señor miró las multitudes y miró las multitudes despensas, desesperadas y que dijo el Señor lo que apuesta el Señor de la miel para que siga enviando brevos para que Dios siga levantando líderes para que Dios siga levantando mujeres que chévere de empezar a esta familia a este hogar que siga por las calles de la cumbre por las peor de agonales por los barrios anunciando que Jesucristo salva anunciando que Jesucristo viene anunciando que Jesucristo es el que perdona pecados que Jesucristo salva 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 al supermerado a la carne que puede existir en esta tierra en la sala pero tenemos que orar a la iglesia tenemos que orar tenemos que buscar el rostro del Señor tenemos que presentar a todos los hombres que Dios sea tratando con ellos que Dios sea libertado ahora en día supimos que la esposa del cantante Martínez Díaz que falleció ya se entregó y se lo puso en el nombre de Jesús ¿será que Dios hermano rea? ¡amén! a esa muchacha hermano muchos hermanos estaban hablando a que Dios a cargo estaban hablando de Jesucristo ahora publicaron que día que él había recibido el Señor y que se estaba bautizado en el nombre de Jesús ¿será que ese hermano su oración y mi oración queridos hermanos y hermanas? ¿será que cada vez que donamos rodillas por las personas que están sin Dios en esta vida ¿será que Dios puede traerlas acá? ¿si las puede traer? rogamos al Señor de la piel rogame mi Señor rogame, rogame, clamame clama a mí rogamos al Señor aleluya, gloria al Señor démosle una alabanza al Señor démosle otra alabanza al Señor démosle una alabanza al Señor en esta alabanza 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 no puedo llorar siete minutos quince minutos para quince minutos hermano no tenemos que poner el tiempo cuando usted va a hablar de Dios amén hermano el apóstol Pablo dice en el versículo seis capítulo diez versículo dieciocho dice orando en todo tiempo amén hermano con toda oración súplica en el Espíritu velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos gloria al Señor aquí habla con la iglesia por todos los otros hermano orando los unos por los otros allá decía oramos por todos los hombres aquí nos dice por todos también aquí porque tú no sabes que yo sé cuál es el lado estoy pasando yo ustedes no saben por qué estoy pasando yo y estoy esperto y me lees la huella en tu momento y tengo dolor de cabeza nadie sabe no sabemos por qué es el lado de pasar o ese amigo que ha venido aquí esta noche no sabemos por qué es el lado de esta noche pero podemos orar por ellos hermano orando en todo tiempo con toda oración súplica en el Espíritu gloria al Señor en Timoteo dice constante en la oración amén hermanos romano capítulo 12 y el versículo 12 romano 12 12 dice la palabra del Señor gozoso gozoso en la esperanza sufrir una estimulación constante en oración amén hermano constante en oración si usted no hermano nos ponemos hermano en esta línea crea hermano que serán las multitudes que vendrán a los pies de Cristo a los pies de Cristo el hermano decía que cuando la iglesia ora el cielo se abre amén hermano y usted no cree hermano usted no cree hermano que cuando usted ora el cielo se abre usted quiere ver multitud de personas corriendo a querer buscar a Dios oremos así de fácil hermano así de fácil oremos hubieron hombres hermano que cerraron el cielo ustedes saben de quien estoy hablando un hombre que cerró el cielo hermano por tres años y seis meses era también tenía problemas también pero él oró serpientemente oró a Dios y el cielo se cerró por tres años y seis milagros de la naturaleza algo imposible para nosotros los hombres pero para Dios no y será que Dios hermano puede agarrar a ese amigo por el cual estás orando hace un año dos años tres años y traerlo aquí a la iglesia yo soy testigo de eso yo soy testigo de que Dios puede traer así así te rechace recuerdo que que la esposa mía me decía cuando yo llamaba al hermano oído y decía amigo hoy hay un programa muy especial hoy viene un pastor de tal parte ven un compañero si, si, si yo voy hermano voy a llorar no venía pero así hace un lo tuvimos varios años creo yo hasta el diez menos pensado hermano lo vimos que agarró el jueves empezó se fue solicito hermano y esto lo digo hermano para la gloria de Dios esto lo digo hermano para que no te cante de pronto ese amigo que tiene seis meses ocho meses siguen visitando siguen orando siguen llamando porque esto ahora no de los ojos es todo es de Dios si esto era de nosotros hermano ya se había terminado pero esto sigue porque es de Dios gloria a Señor alabanza esa cumbre del Señor yo quisiera decirte a mí en esta tarde que no desprecies la gracia de Dios hay una iglesia que el día y noche está orando por tu salvación por tu vida eterna para que para que el Señor te liberte yo sé que no es fácil querido amigo salir de ese mundo muchos de nosotros no nos fue fácil salir de ese mundo tuvimos muchas dificultades para llegar pusimos muchos pedos pero es que a mí me gusta pero es que no este pero es que no aquello pero un día hermano estando en ese pedo no recuerdo hace veinte años porque mi abuelito lo agraba mucho le llevaba los cuantos y me agraba los mismos que así hermano en ese ambiente en el que usted sabe afuera no se ve nada abuelo no se consigue nada abuelo pero estando allá hermano me enviaron para una velera porque la otra que tenía mi buen amigo era como despachado en este mundo que no era cualquier cosita también aunque era que los que estamos aquí somos eran cualquier cositas hermano y les comento pero ellos siguen orando por mí mi abuela y un tío hermano oraban por mí y siempre y siempre le hablaba y siempre le decía y me invitaron al culto y yo ya que no pero es que me gusta a ellos y que me gusta las cosas del mundo es que yo estoy mejor para llegar a evangelio a los diecisiete años no es una grosería yo llegué a la evangelio pero un día hermano recuerdo esa tarde había una grabadora había un casero cristiano y yo estaba ahí como pensando la vida con lo que hay que hacer con cariño hay que y una canción me marcó la vida de hermano recuerdo que era cantaba alemán Emilia esposa del hermano Aníbal Rivera pastor en Aguachica un amigo como él y decía la canción si te sientes cansado si te sientes querido por las cosas de este mundo recuerda recuerda que un gran amigo a tu lado está amén y si alguien entiende su mano de amor porque él es tu amigo fiel nunca nunca encontrará un amigo como él mucho me habían evangelizado me habían predicado y nunca me marcaron pero esas letras hermano San Marte Dios estaba ahí no hay el Señor Dios tocó mi vida en el San Marte que no hay un policía podal y yo dije esta tarde me voy para el culto hermano esa día tarde ninguno me invitó y esperando que me invitara al culto y nadie me invitó pero ese día yo le dió me voy para el culto y cuando dieron que me estaba alistando se quedaron como acódicos porque cuando él no va a llegar al culto yo esto aquí lo que me han hecho predicó a un cantado se bajó el predicador hermano y me hizo lo que está esperando porque hermano deseo a mí no me importaba la mujer a mí no me importaba los payasos de ese tiempo no me importaba la gente tenía algo hermano que era que era un gozo grande hermano y cuando se bajó el predicador yo veía que todo iba saliendo cuando yo me iba salvo el predicador porque hermano yo me quiero entregar yo quiero entregarle la vida al Señor y cuando escuché la voz hermano todos escucharé eso hermano que hay de rodillas de acuerdo tanto a ese día hermano que no se me va a olvidar ese día cuando Dios vos sos su presencia que es mi vida verdad Dios querido amigo este no es un puente es muy real es muy real que no es gente amigo que Cristo viene así es quiero decirte hermano que Cristo viene aleluya yo soy real y no más ya que veremos que sigamos hablando por los amigos por las amigas por aquel hogar que se está acabando quieren que la iglesia une por su hogar quieren que usted une por su hogar pero la que le posita ¿no? porque la mano de Dios que para no es imposible aleluya luca 21 36 quiero que le man lo proyecte luca 21 36 aleluya como dice hermano me la fuese todo tiempo orando que se ha tenido por qué de todas las cosas que me dan y de estar en pie delante el hijo del hombre cuando tú cuando el Señor venga que esas oraciones que has hecho en tu vida no pueda poder estar en pie delante del Señor y que puede decir me gustas cuando estabas en la tierra no sacabas tiempo no importaba de pronto tu necesidad física sacabas tiempo para que amabas a mí por aquel vecino aquí está que amabas a mí por aquel para aquel primo aquí está también usted le gustaría hermano que allá se pudiera orar que por este joven sea como usted aquí está también oh santo es el Señor o santo es el Señor Apocalipsis 1615 Apocalipsis me ha aventurado que ora me ha aventurado en que ayura me ha aventurado en que ve la palabra me ha aventurado que la madrugada se pare cuando todo da silencio y ese hermano ese cristiano ese cristiano ese joven se levanta la boca de la mañana y comienza a buscar mi nombre comienza a buscar mi santo nombre esto te va a decir el Señor tú entreteniste por estas naciones tú entreteniste porque el presidente adiós la cara a eso hermano aquí hay amigos hermanos porque aquí hay hermanos que están orando por eso y están acá y están acá y están acá aquí hay amigos hermanos que están escuchando la palabra del Señor y quieren salir de ese miserable mundo pero de eso estamos a su oración hermano para que yo le debo esa libertad con Dios Señor alabás a ser don Señor Señor vamos a cantar de hermosa un día luego queremos orar por Dios por una persona que en esta noche quiera rendir su vida al Señor Jesús usted ha venido porque el Señor Jesús le ha invitado a estar aquí Cristo Cristo viene pronto por segunda vez dice su palabra que la muerte está en cualquier momento puede suceder que la muerte ya no queda tiempo para malestar si tú no estás listo para ir con Jesús Dios de invierno esto lo que será porque las estrellas no darán su luz Y el sol y la luna se oscurecerá, la tierra será quemada, y todo lo que te da, aquí no quedará nada, todo se terminará, entregarte a Jesucristo, aceptar tu santo amor, escucha estrella amado, que te hace volador, y escapa por tu vida hoy, no pierdas un momento más, te brilla, te desvila tanto, que se está acabando la oportunidad, que te hace volador, y escapa por tu vida hoy, no pierdas un momento más, te brilla, te desvila tanto, que se está acabando la oportunidad, ¿Qué será del hombre que no quiere a Dios, que después de haber conocido la verdad, y ha pasado el tiempo si no debe ser, porque en el pecado preferido está, si en los dos se salva tu dificultad, mi esperanza viene en los ciegos no son, la tierra serán, la tierra será quemada, y todo lo que te da, Aquí no te dará nada, todo se terminará Enriquecate a Jesucristo, acepta tu salvador Escucha, estrella, amado, que te hace con amor Escapa por tu mirador, no pierdas un momento más Enriquecate a Jesucristo, acepta tu salvador Escucha, estrella, amado, que te hace con amor Queremos orar en esta noche por un amigo o una mujer El Señor no quiere que te pierdas Sino que puedas pedir a la salvación Amigo que esté aquí, amiga Un familiar que tienes ha estado orando por ti Tu señora madre, tu abuela, alguien, un amigo Ha estado clamando a Dios para que no te pierdas Hoy estás aquí ¿Qué tal si tomas una decisión? En el nombre de Jesús Sal de ese puesto y ven Entregale a Jesús Un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un ansiado Que en esta noche quiere entregar su vida a Jesús Queremos orar por usted ¿Quién es esa persona? Ven, camina hacia este lugar O es una decisión de fe Que quieres entregar tu vida a Jesús Que no vale la pena seguir pecando No vale la pena seguir lejos del Señor No vale la pena seguir en el camino que llevas Ese camino te lleva a la perdición Pero en esta noche Cristo quiere salvar Queremos orar por ti ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está esa persona que toma esa decisión? Yo le invito en el nombre de Jesús Queremos orar por ti esta noche Estamos esperando esa persona Ven ahora Escapa por tu vida El tiempo se está acabando Pronto Jesús viene por su iglesia Y el tiempo de la gracia se acaba Pero hoy puedes tomar una decisión de fe Donde hay una persona Porque queremos orar por usted Estamos esperando a él Oremos dando gracias a Dios Por la palabra que nos oímos Bendito y eterno Dios Gracias Por la palabra que has traído a nosotros Por cada amigo y amiga que ha escuchado este mensaje Por las personas que a través de las redes Han oído esta palabra Obras de tal manera Porque esta palabra no vuelve vacía Alguien necesita ser libre Y puedes ser libre ahora Alguien necesita ser sano Y puedes ser sano ahora Alguien te necesita, oh Dios Y por eso parado De manera especial en esa persona Gracias por la palabra Gracias Señor por la vida Que ofreces y continúa Brindando a este mundo perdido Para el bloque de tu santo nombre Amén Gloria a Jesús